Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo información muy importante sobre el airdrop que está realizando el exchange Coinsby. Desde el canal Satoshi Factory hemos subido dos vídeos, los tienes aquí, el primero y el segundo, y vamos a hacer unos cuantos más siguiendo muy de cerca este exchange y este airdrop que está regalando 200 dólares simplemente por registrarte y validar tu CAIC. Para el que no lo sepa, validar el CAIC significa subir una foto con tu pasaporte, carnet de conducir o documento nacional de identidad. Precisamente este vídeo lo estoy realizando justamente por este motivo, porque hay mucha gente que se está registrando pero muy poca que está validando su CAIC. Si te registras pero no validas tu CAIC no vas a obtener ni un solo token, entonces el tiempo que has dedicado a registrarte, etc., no va a servir absolutamente de nada porque no te van a dar los tokens. Me gustaría que por lo menos la gente que se ha registrado, que sea consciente y que pueda optar a recibir este dinero totalmente gratuito, sin ningún tipo de inversión, que te puede venir muy bien para empezar el año con un muy buen pie. Para resumir el proceso de registro es muy sencillo, simplemente abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace que te llevará a Coinsbit y a partir de aquí necesitas una dirección de correo electrónico, una contraseña, confirmar la contraseña y aceptar. Te llegará un mail de verificación, fíjate en tu bandeja de spam en el correo electrónico porque suele llegar allí, debes validarlo y una vez validado ya puedes entrar a tu cuenta de Coinsbit. Una vez iniciada la sesión debemos ir a la pestaña superior derecha, aquí arriba, clicamos aquí y accedemos en el apartado de Cuenta. Como puedes ver tenemos varias opciones y la primera de ellas es Verificación. Si te fijas tengo la pestañita verde la cual nos está indicando que mi cuenta ya está verificada. Nos dice que su información y sus documentos fueron aprobados por el administrador. Seguramente si no lo has hecho, si no has subido tus fotos con tus documentos, etc. aquí te aparecerá una X en rojo la cual te está indicando que tu cuenta todavía no está verificada. Si has creado tu cuenta y no la tienes verificada y quieres llevarte los 200 dólares que está regalando este exchange, te recomiendo que lo hagas, no te va a llevar más de 5 minutos. El proceso es muy sencillo. En el apartado de Verificación, si no la tienes validada todavía, te aparecerán dos pestañas. La primera de ellas es en la que tienes que introducir todos tus datos, es decir, debes poner tu nombre, apellidos, tu población, tu país, etc. Todos los datos que te pida. Y en la segunda opción te pedirá que subas tus documentos. Es decir, tu pasaporte, tu carnet de conducir o el documento nacional de tu país. Un total de 3 documentos. El que tú elijas de los 3 que acabamos de nombrar, por delante y por detrás. Y por último, también deberás subir una foto sosteniendo en una mano tu documento de identidad y en la otra mano debes sostener un papel en el que debes poner coinsbit.io, la fecha en la que estás realizando la validación y abajo tu firma. Es muy, muy fácil de realizar. Debes hacer estas acciones para que te den los tokens. Si no realizas la verificación KIC, no podrás retirar los tokens que nos va a dar el Exchange Coinsbit porque no habrás validado tu identificación. Te recomiendo que lo hagas. El proceso es muy, muy fácil. Tanto si tienes ya la cuenta creada como si no. Te animo a que la crees porque realmente este Exchange es muy potente, vale mucho la pena y a partir del día 1 de enero de 2020 vamos a estar podiendo retirar estos 200 dólares que no nos han costado ni un solo céntimo de nuestro bolsillo. Tienes de plazo para registrarte o para validar tu cuenta hasta el 24 de diciembre. Te recomiendo que lo hagas cuanto antes ya que están habiendo registros masivos porque es una oportunidad muy, muy buena. Este Exchange es muy potente, está listado en un puesto muy bueno en CoinMarketCap y hay una gran demanda de gente que se está registrando. Ellos lo van validando manualmente. Es decir, miran cada documentación de forma manual. Hay una persona detrás que está validando que realmente es una persona legítima que no está haciendo multicuentas, etc. Entonces te recomiendo que lo hagas cuanto antes, no lo dejes para última hora. Desde el canal Satoshi Factory vamos a estar y estamos haciendo un seguimiento muy de cerca de este Exchange y de otras muchas plataformas. Te recomiendo que te pases y te mires algún vídeo si te interesa. En su mayoría sin ningún tipo de inversión. Siempre me centro en buscar oportunidades para ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Aparte de esto, si necesitas soporte en alguna de las plataformas que estamos siguiendo desde Satoshi Factory, puedes dejar un comentario en la caja de comentarios, evidentemente, o también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram oficial de soporte y dudas. Allí, tanto yo como los administradores y la pequeña comunidad que estamos empezando a crear, entre todos nos vamos ayudando y cuando alguien tiene alguna duda, rápidamente ayudamos a resolver cualquier problema. Se está creando un ambiente muy bueno. Desde aquí mando un saludo a todos porque la verdad es que es de agradecer que cuando alguien pregunte si a lo mejor no he respondido yo o los administradores, los propios usuarios del grupo estén ayudando a los demás. Es genial, es el objetivo que buscábamos un poco con el canal de Telegram y la verdad es que estoy muy agradecido y muy contento de la evolución y el rumbo que va teniendo el canal. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a que le des un like, que te suscribas al canal, aunque parezca una tontería. Es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a poder seguir creando este tipo de vídeos y este tipo de contenido. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.